Miren las callas no dirme ¿Dónde te vayas de que ver? Forma el diseño de disco ¡Nada por que la topa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Porque! Miren las callas no dirme ¿Dónde te vayas de que ver? Forma el diseño de disco ¡Nada por que la topa! ¡No me importa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!